Hola, soy África Ruiz Cerezo, estudiante de cuarto de fisioterapia en la Universidad Francisco de Vitoria. Y me he dado cuenta de que la vida es un regalo. La vida es amor, que está presente en cada uno de los momentos. Solo tenemos que abrir bien los ojos, mirar al de al lado y abrir nuestro corazón. Es familia, es sentirte acompañado, escuchado, querido, abrazado. Es como esa mano que nunca te suelta, que te acaricia y te aprieta cuando crees que ya no está ahí. Es reír, sin parar, sin control, por alegría, por tristeza. La revolución del amor comienza con una gran sonrisa. Es ilusión, está en ti la ilusión de cada día. Levantémonos recordando que estamos viviendo este nuevo día, este nuevo instante, esta nueva situación. Creer que es posible, crea la posibilidad. Es confianza, creer en las personas que te acompañan, en las nuevas que aparecen, en el momento, en él. Y sobre todo, creer en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Y por último, es agradecer. Agradecer esta nueva oportunidad que me ha dado la vida. Estas nuevas oportunidades que he compartido en la universidad durante estos cuatro años. Agradecer que estoy aquí, presente y con muchas ganas de disfrutar el regalo de la vida. Y por último, quiero abrirte una parte de mi corazón. Lo primero, no tenemos en nuestras manos la solución a todos los problemas del mundo. Pero frente a todos los problemas del mundo, tenemos nuestras manos. Gracias a la fisioterapia por iluminarme mi vocación de servicio. Y ser consciente de que tengo mis manos. Vayas donde vayas, ve siempre con todo tu corazón. Y recuerda, en el mundo hay mucha salud. Solo tenemos que mirar y dejarnos acompañados. Los necesitamos. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.